Un tramposo como tú, que por diamente tanto, que prometía serme fiel, me estaba engañando, de un tramposo como tú, que aguanté por muchos años, pero un día me cansé. Ahora escucha mi relato, él me besó, me acarició, hasta mi alma estremeció, no me acordé jamás de ti, en esa cama fui feliz, hacía mucho, no sentía tanto fuego, que hasta creí que me quemaba todo el cuerpo, y me amó, me cuidó, muchas cosas me enseñó, me entregué, y viví lo que por ti no conocí, ya no hay más nada de qué hablar, esta venganza hizo al final, y por vergüenza creo que solo te irás. Con la misma moneda te pagué infeliz, ahora vas a saber lo que es ir por ahí, que se rían de ti, que se burlen de ti, y que te hagan la seña con los dedos así. Con la misma moneda te pagué infeliz, ahora tienes la marca y me la debes a mí, solo lastimadas, como tonto lloras, pero vete ya es tarde, él me pasa a buscar. Él me besó, me acarició, hasta mi alma estremeció, no me acordé jamás de ti, en esa cama fui feliz, hacía mucho, no sentía tanto fuego, que hasta creí que me quemaba todo el cuerpo, y me amó, me cuidó, muchas cosas me enseñó, me entregué, y viví lo que por ti no conocí, ya no hay más nada de qué hablar, esta venganza hizo al final, y por vergüenza creo que solo te irás. Con la misma moneda te pagué infeliz, ahora vas a saber lo que es ir por ahí, que se rían de ti, que se burlen de ti, y que te hagan la seña con los dedos así. Con la misma moneda te pagué infeliz, ahora tienes la marca y me la debes a mí, solo lastimadas, como tonto lloras, pero vete ya es tarde, él me pasa a buscar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!